En esta demo vamos a trabajar con el patrón de diseño adapter, en este caso en particular vamos a repasar un poquito el diseño de clase que tiene el patrón adapter, posteriormente vamos a ver algunos conceptos y luego si la demo aplicando en un Win32, Windows Application sobre el lenguaje C Sharp. El patrón adapter es uno de los patrones estructurales que proponen Gamma, por ejemplo. Aquí tenemos un diseño de clases tradicional donde podemos observar digamos que existe un target, un adapter y un adaptado y un client, en este caso va a ser ya directamente la interfaz gráfica. Para el diseño de clases de ejemplo yo no incluyo el client, solamente le estoy haciendo una representación de un compuesto con un compuesto completo, básicamente un compuesto complejo también puede ser y este va a adaptar al químico. Este va a ser el adaptado al químico. El propósito de este patrón, según lo que nos dice Gamma, convierte la interfaz de una clase en otra. Una interfaz que es la que esperan los clientes. Permite que cooperen clases, que de otra forma no podrían hacerlo por tener interfaces incompatibles. La aplicabilidad digamos que se propone es, bueno, usar una clase existente y su interfaz no concuerda con la que se necesite, entonces bueno aquí aplicamos el adapter. Se quiere crear una clase reutilizable que coopere con clases no relacionadas, entonces aquí también podemos utilizar un adapter. Bueno y también hay un tercer punto en que el adaptador sí puede también adaptar la interfaz de su padre en la jerarquía. Como consecuencia tenemos el adaptador de clases y de objetos. Particularmente vamos a repasar un poquito el de clases. Adapta una clase adaptable a un objetivo, permite adaptar, permite el adaptador refinar parte del comportamiento del adaptable. Bueno y como tercer punto introduce un solo objeto y no necesita ningún puntero de dirección adicional para lo que es el objeto adaptado. Pero básicamente vamos a trabajar con este que es adaptable a un objetivo y también puede ser la redefinición de algo adaptable. Con respecto a los de objeto, permite que un solo adaptador funcione con muchos adaptables y hace que sea como una contra. Difícil redefinir el comportamiento del adaptable. Si hay cosas buenas y cosas malas, mayoritariamente son cosas buenas. Vamos a ver el ejemplo un poquito. Antes de ver el ejemplo les muestro el diseño. Aquí yo tengo en Enterprise Architect hecho el diseño de clases. Este es el diseño tradicional, donde ya se los fui comentando básicamente. Después tenemos el diseño del ejemplo, en donde como podemos ver hay una jerarquía de herencia aquí y hay aquí una asociación dirigida para lo que es el químico. Como punto clave digamos considerar, bueno primero que esta clase no es abstracta. Si ya vamos a ver que tenemos un método virtual, que en este caso ya lo vamos a resolver por aquí, el mostrar. Ese va a ser virtual para sellar. Aquí fíjense que aquí va a estar la adaptación. Perdón, voy a mostrar aquí. Va a estar con qué vamos a adaptar y lo vamos a trabajar en retocar lo que es el peso molecular. Que en este caso fíjense particularmente está como Protecting. Esto es importante ya que dentro de la jerarquía de herencia yo tengo que poder acceder a esta variada distancia aquí. Vamos a trabajar en el ejemplo. Aquí yo tengo las tres clases. Entonces tengo compuesto, compuesto completo o complejo como le quieran llamar y químico. La implementación del adaptable. Compuesto, fíjense. Es una clase tradicional. Lo único que tengo acá es un método virtual donde estoy mostrando el nombre de mi compuesto. Tengo como Protecting peso molecular y su constructor setea el nombre del compuesto que yo estoy trabajando dentro de mi solución. Compuesto completo. En este caso tiene a un químico adentro. Como asociación dirigida. El constructor está llamando al nombre de su clase base. No hay problema. Y aquí viene lo importante dentro del método Mostrar. Fíjense que dentro del método Mostrar yo estoy haciendo el new del químico que es lo que voy a adaptar. Y peso molecular que es mi variable Protecting. La obtengo de el objeto químico y un método que es el getPesoMolecular. En este caso le estoy pasando como parámetro un string que es agua. Si nosotros vamos a químico, que es nuestro objeto adaptado. Fíjense que yo tengo aquí una estructura tradicional. Y lo importante es este método que me va a devolver la adaptación que yo quiero hacer. En este caso fíjense que recibo como string. Y bueno, aquí hago un switch. En este caso es un ejemplo cualquiera para retornar un valor. Pero el punto de inflexión está aquí. Posteriormente lo que hago es llamar a la base Mostrar. A mi clase Base Mostrar. Y bueno, y nada. Y un MessageBox con el peso molecular. Vamos a poner a funcionar esto. Aquí lo vamos a ver desde el llamador. Este es un Window Form con unos botoncitos muy simples. Donde disparo los eventos. Fíjense, en primer momento yo trabajo con lo que es el compuesto. Solo. No lo adapto. Y llamo al método Mostrar. Posteriormente al compuesto sí lo adapto a agua. Y vemos a ver cuál es el resultado de agua en su método Mostrar. Esa es la idea del ejemplo. Voy a poner a funcionar esto. Aquí lo tenemos. Vamos rápidamente. Pongo a funcionar. Fíjense, aquí entra el evento. Voy a trabajar pasando esto. Y vamos a ver cómo ingresamos dentro del método Mostrar. Fíjense que aquí yo vine a compuesto. De compuesto solamente va a mostrar ese nombre. Que en este caso es cualquiera. Seguimos adelante con la ejecución del programa. Y vamos a ir a compuesto. Que en este caso va a ser compuesto completo. Ya se va a hacer una de las adaptaciones que yo tengo que realizar. Vamos a ingresar dentro del método Mostrar. Y fíjense que dentro del Mostrar yo voy a compuesto completo. Desde aquí, fíjense cómo voy a ir ingresando. A adaptar químico. Químico. Voy a llenar peso molecular. Con lo que me devuelvo a químico. Fíjense que yo voy a ir hasta químico. Aquí estoy. Fíjense, estoy en químico. Y voy a repasar todos los pasos. Hasta poder obtener el valor. Que en este caso del agua. Que es 10. Su peso molecular. Obviamente que no es real esto. Solamente un valor. Es de ejemplo. Y vamos a volver. Fíjense aquí ya estamos adaptando nuestro objeto. Y vamos a ir al Base. Mostrar. El nombre del compuesto que estoy trabajando es agua. Eso se obtiene desde el método Mostrar de mi clase base. Y posteriormente voy a mostrar mi peso molecular. Que es 10. ¿Sí? Ok. Ahí terminé. La ejecución del programa. ¿Sí? Ok. Bien. De esta forma podemos trabajar con la adaptación de conceptos. En este caso de objetos y clases. Aplicando el patrón de diseño adaptado. Espero que les sea de utilidad. Vamos wunderbar. Ya. Ma. Mi. ???. Gracias.